El rodaje fue complicado porque un rodaje de una película itinerante, de época, etcétera, etcétera, pues fue complicado. Y allí en Santa Fe, los que mejor vivían eran los mercaderes portugueses. Y yo me juré que algún día sería uno de ellos. Y lo pienso hacer, te voy a estar a mes. Empezaré vendiendo la cerda y las crías. Entra en razón, hijo. A ti te conviene estar una temporadilla retirado. A mí me apetecía mucho unir a Alfredo Landa y a Resines y a ver cómo se la ventilaban delante de una cámara los dos. Y la verdad es que hicieron muy buena amistad. Resines se ocupó mucho más de la marrana que a Alfredo, pero era responsabilidad suya también para ser al que tenía ese animal. Y la verdad es que en ese sentido yo trabajé muy a gusto con los actores. ¿De quién es esta marrana? Es mía. No, es de los frailes. La marrana es nuestra, es nuestra, pero mi sobrino y yo se la traemos a los frailes para agradecerles mi libertad. Es que yo he sido cautivo. Ya lo veo, ya. Pero la marrana tiene que pagar. Y también voy a ofrecerle a la Virgen los grillos y mi sobrino las vendas. Por lo de la lepra. ¿Qué lepra? No, 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 no. Sí, ya no hay que preocuparse. Se rodó en Talamanca, que es un sitio donde se rueda con frecuencia en la cartuja. Y se rodó en Extremadura. Rodamos en muchísimos sitios, una finca cerca de Guadilla del Monte, una finca privada. Y un verano durísimo, durísimo. Que me he dormido. Es mejor andar ahora con la fresca que dejar que se eche encima el día con el calor. Se va más ligero. Yo lo que peor llevaba, me acuerdo, era el sol aquel y los cuarenta y tantos grados que hacía que te destrozaba. Coger dinero sin contarlo, subir un monte sin necesidad y empezar un camino en ayunas. Yo ya no te digo la oreja, la use mucho, porque el animal está más completo con sus dos orejas. Eso es innegable, pero no te enfades. Trabajar con animales es complicadísimo siempre. Y trabajar con cerdos, yo no sabía que eran unos animales tan delicables. Pueden dar infartos y tal, no les pasó nada. Pero sí es verdad que teníamos tres cerdas. Y una era mejor para subir las cuestas que otra. Otra era mejor para llanear. Andaba muy bien, con muy buen paso. Y aguantaba tiempo. Otra llevaba muy mal los calores. Ninguna de las tres entró en celo durante todo el rodaje. Lo cual los veterinarios que nos asistían nos dijeron que era rarísimo, que le tenía que haber tocado entrar en celo alguna. De hecho, había una escena en la que las cubría un berraco y tuvimos que acudir a uno que nos dijeron que se intentaba por lo menos cubrirlas, aunque no estuviesen en celo. Y de hecho, pues el animal hizo lo que pudo, desde luego. O sea, que yo nos sentíamos todos como unos miserables viejos verdes, intentando a las seis de la mañana. Dicen que hay que rodarlo muy pronto, porque luego con el calor le produce mucho estrés a la cerda y no va a querer. Estábamos a las seis de la mañana y hay un equipo reducido intentando cazar semejante escena, como haciendo porno faunístico o con una desgana absoluta por otro lado. La merced será tío de sus sobrinos si es que los tiene. Pero a mí yo... Yo he tenido la suerte de que con ninguna de mis películas los productores han perdido dinero. En unas han ganado más, en otras han ganado menos y en algunas han ganado mucho. La marrana fue una película que se defendió bien en taquilla. No hizo un dineral, no perdieron un duro tampoco y sigue dando dinero.